A María Elena yo vine a ver, y a proponerme todo mi querer Te dije quiero ser tu marido, porque te adoro linda mujer Ella me dijo te aceptaré, ya te soñaba mi corazón Si por la noche tu me esperabas, no te has tardado mi dulce amor Y con un beso lleno de amor, yo le he entregado a mi corazón Porque yo quiero a mi morenita, y esa con ella es mi ilusión María 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 Elena, María María Rita Morena Quiero besar a tu lindo pelo, quiero besar a tus labios rojos Qué lindo pelo, qué lindo cuerpo, pero malito tiene tu sol Ven a mí en la solita morena, cantaré pudo en nuestro amor Si por la noche tu me soñabas, yo ya deseaba darte mi amor Yo me retiro con mi morena, y con ella ya me casé Vamos buscando una casita, donde dichosa siempre la haré María 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 Elena, María María Rita Morena María 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 Elena, María 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 Rita Morena Ya te fuiste, me dejaste Dime el calor de tu amor Te has llegado solo y triste Y amarga desilusión Ya te fuiste y para siempre Y sé que no volverás Solo quedarán recuerdos De lo que fue nuestro amor Ya te fuiste, ya te fuiste No te pude detener Te ofrecí el cielo, la luna No te pude conmiser Ya te fuiste, ya te fuiste No te pude detener Aquí te estaré esperando Por si tú quieres volver Ya te fuiste y para siempre Y sé que no volverás Y sé que no volverás Solo quedarán recuerdos De lo que fue nuestro amor Ya te fuiste, ya te fuiste Ya te fuiste, ya te fuiste No te pude detener Por si tú quieres volver Y sé que no volverás Ya te fuiste, ya te fuiste Ya te fuiste, ya te fuiste Bienvenido Saludos a Lili Hernández Los felicito porque mi amor me abandonó Y anda a través de Radio Interactiva Para Lilian Saludos Quisiera morir Pidí una borrachera Porque esto de amarte me trajo problemas A través del vaso ya miro tu cara Las ganas de verte no se van con nada Tengo mucha prisa por ir a buscarte Luego me arrepiento, me gana el coraje Fue la decepción más grande que he tenido Lo que tú me hiciste lo peor que he vivido Y mi cantinero Tú sabes de pena A los cuantos tragos me olvido de ella Ella me cambió por unas monedas Hoy quiera volver Mejor que no vuelva Porque yo no quiero saber de su vida Recordar sus besos solo me lastima A través del vaso yo la sigo viendo Porque como el loco la sigo queriendo La sigo queriendo Dime cantinero Tú sabes de pena A los cuantos tragos me olvido de ella A los cuantos tragos me olvido de ella La sigo queriendo La sigo queriendo La sigo queriendo Y mi intención es vestir un tántico Tú la locura sentí me implícito Con la mirada comprenderla es práctico Quiero mojarme con tus labios místicos Báilame, y con esa boca bésame Con ese cuerpo arrómpame Con tus manos siénteme Báilame, y con un besito mojame Con tu cintura gozare Con ese sin atrápame Con tu figura que me atrapa, atrapa Con ese cintura gozare Con el cintura gozare Con el mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me dilan de Con tus figuras que me atrapa, atrapa Con ese cintura gozare Con el cintura gozare Con el mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me dilan de ¡Oh! El famoso B6 El Coincón El m Sinturre magico Como que hiciera mi nino y Umm Desde tu cadena, me siento un fanático Jesús, que te les hago a ser un estado crítico En mi intención, me quito un cántico Con la profundidad sin divisas tránsito Con la mirada comprenderla es práctico Con el cuello Edwards Quiero mojarme con tus labios místicos Báilame, y, y con esa boca bésame Con ese cuerpo arrombame Con tu mano siénteme Báilame y llegue Y con un besito mócame Con tu cintura gozaré Con ese fin atrándome Con tu cintura gozaré Con tu cintura gozaré Con tu cintura gozaré Hay una oruga, cabeza de tortuga Suspira, se levanta y empieza a molestar Se va estirando, se va estirando Y del coraje el color le va cambiando Es una oruga, se pasa de tarugas, a veces se madruga y empieza a molestar Se va estirando, se va estirando, y del coraje el corno le va cambiando La oruga se va a pasear, la llevo por todita la ciudad Bailando con salpedrada, el hirón se despierta con el sol Despiértame la oruga, ya verán que no se arroga, y aunque viaje no se arroga, es peligrosa de verdad Despiértame la oruga, ya verán que no se arroga, y aunque viaje no se arroga, es peligrosa de verdad Despiértame la oruga, despiértame la oruga, despiértame la oruga, así, así, así Despiértamela, 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 despiértamela hay que decir Pero lo suyo se pasa de taruga, a veces se madruga y empieza a molestar Se va estirando, se va estirando, y del coraje el color le va cambiando La bruja se va a pasear, la llevo por todita a la ciudad Bailando con sempedrana, me miró siempre y empieza a molestar Despiértame la oruga y a mirá que lo se arruga, a mi bienes aro de peligro, hasta de verdad Despiértame la oruga y a mirá que lo se arruga, a mi bienes aro de peligro, hasta de verdad Despiértame la oruga, ya verás que no se arruga Y escribí a las tarugas, peligrosas de verdad Despiértame la oruga, ya verás que no se arruga Y escribí a las tarugas, peligrosas de verdad Damas y caballeros, vamos a presentarles los enclavos Augusto Bate Y en el acompañamiento, Ronald El famoso zarigüeya Zanahoria Aurelio Chanchavaque en las congas Pedro Pablo en la Huira Desde Pacanaca La gente de Pacanaca 30 de junio, seremos allá en Pacanaca En la batería, Edward Vázquez Y la San Andrés Chico Agresionario de la Policía Conmigo Auxiliares Se necesitan mis caminantes Viene la presidencia de la República Basta de Matei Tanto Espineda 40 Despiértamela 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 Asi, asi, asi Despiértamela 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 Y que si Saludos para Marcian Pérez, José Pérez, Francisco Herrera Que te echa pisito, Pedro Miguel Hernández, de Cinta Mía, de Radio Mágica XT Saludos, seguimos, para toda la gente que está bailando y eso dice, así, algo de los caminantes Saludos, el Compa R, el Compa R, chica, sexy Cerca de la playa, yo conocí a una mujer Me dijo su nombre, oye que bello, Isabel Nos estábamos juntos, tú eres la chica que soñé Con otros dos verdes, y tu mirada angelical Mi chica ideal, como de grisa En aquella playa, no podré olvidar Mi chica ideal, como de grisa En aquella playa, me logró conquistar Cerca de la playa, yo conocí a una mujer Me dijo su nombre, me dijo su nombre, oye que bello, Isabel Nos estábamos juntos, tú eres la chica que soñé Con tus ojos verdes, y tu mirada angelical Mi chica ideal, como de grisa En aquella playa, no podré olvidar Mi chica ideal, como de grisa Y en aquella playa, me logró conquistar Se, 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 se Rola, rola, inmortal Mira Torres, amigo Ariel Vamos Ariel El que no me levanten la mano porque este no es frío Todos los votos con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba Sigue Si tú quieres ir a panchantear Ven conmigo, te voy a gritar, con la mano arriba, sí Vamos a gozar Es un ritmo bien cuando todo dar Que a los chavos no se se abriban, se apedrar, nada así Te divertirán Vamos a bailar con alegría El ritmo que nos hace feliz Vamos a bailar Y vamos a bailar con el dedo, el dedo que nos ha quitado Al bailar, al bailar Vamos chavos, no esperen ya más Que la orquesta tocando ya está, San Pedrán así Vamos a gozar Y el sonritmo viaja todo daré Que a los chavos no se se a vibrar, se a pedrar así Se debe tirar Y vamos a bailar con alegría El ritmo que nos hace feliz Al bailar Y vamos a bailar con alegría El ritmo que nos hace feliz Al bailar El ritmo que nos hace feliz Al bailar Nuestro amor no puede ser Y por mi culpa acabará No me acuses por favor Esto es algo que odio a mí Con ti dejaré jamás tal vez sea mejor para los dos no te dejaré jamás como me vuelvo a seguir no te quiero ni llorar dame un beso y diga adiós aunque te extrañe no volveré no me buscarás jamás tal vez sea mejor para los dos saludos al amigo Josué Juez 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 Pronto el tiempo pasará aunque me extrañe no volveré no me buscarás jamás tal vez sea mejor para los dos y dejaré de amar poco verás No me duele terminar, no te quiero ver y llorar Dame un beso y dime adiós Aunque me extrañe, no volveré No me buscarás jamás Tal vez sea mejor para los dos Sigue transmitiendo Radio Imperio HD, gracias a la Asociación 24 de Mayo ¡Cincuenta mil! ¡Eres el hielo como brillo! ¡Eres como un árbol seco que quiere un hueco en su corazón! ¡Tonto! ¡Soy tonto porque me he ligado en alguien que ni a ella se quiere! Y mucho menos me querías Necio, mi corazón fue muy necio Yo no quería que se enamorara Pero no me su caso perdió ¿Por qué te amo si tu corazón no me has dado? ¿Por qué te extraño si tu cuerpo no lo he tenido? ¿Por qué te extraño si tu cuerpo no lo he tenido? ¿Por qué te extraño si mi cama nunca ha dormido? Ay, chiquiquita Y no sabes de cuánto te amo con todo mi corazón pero con fuerza total Nos piden la canción de Mamá Sotera para dedicarle a todas las mamás En este pereballo Soy tonto, soy tonto porque me he fijado En alguien que en ella se quiere y mucho menos me quiere a mí Necio, mi corazón fue muy necio Yo no quiero que se enamorara, pero no me hizo caso perdió ¿Por qué te amo si tu corazón no te ha dado? ¿Por qué te extraño si nunca, nunca te has natado? ¿Por qué te amo si tu cuerpo no el he tenido? ¿Por qué te extraño si mi cama nunca dormido? ¡Oh! ¡Yeah! ¡Oh! Hemos complaceado a nuestro amigo Picho Que nos había pedido algo de tierra acá Y con todo cariño Hemos entregado un fuerte abrazo a mi hermano Vamos a seguir con más de los ensinos No suelte a su pareja Y con seis Vamos a ver Evel Torres Vamos a ver Personales de la alegría Que nos quería Lula y que la azul Cuarenta copas de vino Ya me he tomado por ti Pero en la cuarenta y uno Con esta te he feliz Por tu pulpa soy borracho Y no me puedo arreglar Llorando tragos amargos La vida ya no es igual Buen viaje mis amigos Rolax El famoso Sony Ardito Sus El famoso V6 El amigo Huicho Lo hemos pasado mañana Cuarenta días de tristeza Cuarenta besos te di Cuarenta noches me cobras Por eso no soy feliz Y aunque estoy a cuarenta dos Me vale una copa más Andando con mis amigos Me siento ya todo Y aunque estoy a cuarenta dos Caídos Saludos ahí para los santos Veinticuatro de noviembre Tenemos torridos Arriba los santos A ver como se al ambiente en la pista Todos ponemos con la mano arriba Todos ponemos con la mano arriba Todos ponemos con la mano arriba Por un caminito y antes de ir a buscar Muy lejos caminar y al fin ya te encontré Por un caminito yo empecé a buscar Muy lejos caminé y aquí no te encontré Hoy te siento muy bien Toda la truidad está aquí conmigo Hablando así, me ha gustado todo Cuántos dimos, yeah Saludos para nuestra amiga Erlita Canel Boni Chanaes Compa Chay, allá en Estados Unidos Gracias por la invitación amigos, amigas Para Erlita Guay, con mucho cariño Sanico Soy puro guatemalteco Y me gusta bailar el sol Con las notas de mi maripa También baila mi corazón Y yo soy puro guatemalteco Y me gusta bailar el sol Con las notas de mi maripa También baila mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Casi no hay hombres Ok Ahora nos vamos con las mujeres ¿Dónde están las mujeres esta noche? Levánteme la manita Todas las mujeres Tampoco por acá las mujeres No saben cocinar Saludos para Ever y Ariel Torres De parte del profesor Sergio Como muchos cariños por ahí están Los grandes amiguitos Amiguitos ahí están Con gran cariño y con gran amor Hoy te dedico esa inspiración Mi marquesita te canto a ti Mi marquesita te canto a ti Te entregaré todo mi corazón El 24 de junio El melodía de San Juan Una fiesta celebraba En ese pueblo Cristal Micaela desde temprano Sorriendo le dice A Juan Por ser una de tus santos Al baile me has de que vas Al baile me has de que vas El 24 de junio Hay fiesta Solo hay enchufadera Y todo el cable Bolet Esa tamalia vivía una flor Lenta y hermosa Como un jazmín Ella solita se mantenía Concierto ropa Para vivir Ella solita se mantenía Concierto ropa Para vivir Cierro, cierro, cierro Saludos a tu amigo Martín, el hombre Hasta el estado, amigos Hasta la familia Saludos a ti Cuarenta copas Termino Y ahora Si te olvidaré Pero en cada copa Siento Deseo que volvete a ver Fíjate La Ciencia Tampoco se hace enamorarte Y la difícil de olvidarte Porque la vida me curaste Y hoy te busco Y tú no estás Aunque me duele ver tu foto Me lleno a mi corazón ronto Y por si mañana te vuelvo a encontrar Ya no sé disimular De amor y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver y algo en ti te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate más de las doce Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, tu eres mi bala perdida Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va, no se va, no se va Mi amigo Picho, se lo dice para el cuñado Diego Para Ever, el Picho Inmortal Vaya Picho, el Picho Inmortal Ya no se disimula, llamo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Algo en ti quiere tu golpe Y algo en ti te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Hay amor Hay amor Un saludo de fe para Don Santos Arriba Don Santos, a su esposa 24 de novia, presionamos con ellos Música Música Y ella era una muchacha pobre Pero fresca como agua de lluvia Más bonita que un rayo de luna Y el de sedajos de miel Y a la mujer se le entrega todo No había visto sol y la novela Pero un día llamó a su puerta Y sin pensar lo se entregó Y así pasó en la mamá soltera Más bonita del planeta Al por miedo a comentarios Con su vida se marchó Más bonita del planeta Mamá soltera No tengas pena Más dormita Rezanza a Dios Más bonita del planeta Mamá soltera Que corta el mundo Y lo que diga Si la pero siempre en el corazón Mamá sotera, bien bendecido Y con plantearse ahora ya son dos Ella era una muchacha pobre, pero rica de conciencia Y en sus padres no querían verla, dicen que nos traicionó Siempre se teía muy engañada, por un hombre sin principios Pero que no fue bendecida, por obra y gracia de Dios Mamá sotera, no tengas pena, hasta la vida Mamá sotera, reza a Dios Mamá sotera, que muerta el mundo Ni lo que digan, que lo hiciste por amor Mamá sotera, y el bendecido Y con plantearse ahora ya son dos Por acá dicen, saludos ahí para David El Principito GT, al millón con la Era de Oro HD Saludos ahí para los amigos que están en historia a través de La Era de Oro, con mucho cariño ahí a nuestro amigo Principito GT Y la guitarra mea con sonido así Seguida por el bajo De esa pero yo vengo diciendo así Para asegurarte que todos tenemos bombas para bailar Todos tenemos bombas para brindar Todos tenemos bombas para gozar Todos tenemos bombas para chupar Y a mí que me gusta el rock Para asegurarte te voy a enseñar Porque yo quiero que todas las mujeres me digan Y yo quiero que todos los machos me digan Y yo quiero que toda mi gente me tenga cuerpo, alma, sangre, valor Bombas para bailar Todos tenemos bombas para brindar Todos tenemos bombas para gozar Todos tenemos bombas para chupar Y a mí que me gusta el rock Para asegurarte te voy a enseñar Porque yo quiero que todas las mujeres me digan Y yo quiero que todos los machos me digan Y yo quiero que toda mi gente me tenga cuerpo, alma, sangre, valor Bombas para bailar Todos tenemos bombas para brindar Todos tenemos bombas para gozar Todos tenemos bombas para gozar ¡Seliva, el amor de las mujeres! ¡Seliva, el amor de las mujeres! Porque yo quiero que tú bailes la bomba Porque yo quiero que tú goces la bomba ¡Muévelo, muévelo! ¡Qué sabroso! ¡Muévelo, muévelo! ¿Cómo lo haces? Ven a bailar ¡Ay! Ven a gozar ¡Ay! Para asegurarte que todos tenemos bombas para bailar Todos tenemos bombas para brindar Todos tenemos bombas para gozar Todos tenemos bombas para chupar Y a mí que me gusta el rock Para asegurarte lo bailo mejor Porque yo quiero que todas las mujeres me digan ¡Nada! Y yo quiero que todos los machos me digan ¡Uh! 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 Y yo quiero que toda mi gente me tenga cuerpo, alma, sangre, valor Bombas para bailar Todos tenemos bombas para brindar Todos tenemos bombas para gozar Todos tenemos bombas para chupar Y a mí que me gusta el rock Para asegurarte lo bailo mejor Porque yo quiero que todas las mujeres me digan ¡Nada! Y yo quiero que todos los machos me digan ¡Uh! 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 Y yo quiero que toda mi gente me tenga cuerpo, alma, sangre, valor Bombas para bailar Todos tenemos bombas para brindar Todos tenemos bombas para gozar ¡Bombas! ¡Vamos arriba, arriba! ¡La mano viene arriba, 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 arriba! ¡Bombas! Todos tenemos bombas para gozar Todos tenemos bombas para chupar Todos tenemos bombas para brindar Todos tenemos bombas para gozar Todos tenemos bombas para bailar Todos tenemos bombas para gozar Todos tenemos bombas para chupar Todos tenemos bombas para brindar Todos tenemos bombas para gozar Todos tenemos bombas Saludos a Guillermo Álvarez, a Mario Juan, a Lady Tecum, a Javier Tecum, a Tecum, a Ángela Mantra, a Nicola Güerica, a Radio de la Magistad, vamos a bailar, a lo que se anda el ron. Y solo a la gente pregada de pasión, que vamos a morir con esta canción, que se pone a estar separada, se vuelve a este mal asasado, a ver de quecha, que te evita. Y solo a la gente pregada de pasión, que vamos a morir con esta canción, que se pone a estar separada, se vuelve a estar separada, se mueve a este mal asasado, a ver de quecha, que te evita. ay con el Che Macio, y Ese el macho malしました Pasito Perron Vengan la vueltecita de todas las mujeres, de todas las mujeres, la vueltacita, la vueltacita, la vueltacita! A cheque bonito lovedo! Vamos con este El Patito Perron. Dicé! Rec favourite Ross 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 ¡Rom, rom, rom! ¡Rom, rom! ¡Rom, rom! Vamos a bailar a lo que sea perro Vamos a bailar, a lo que sea perro Vamos a bailar, a lo que sea perro Ahora todo a punto, hombres y mujeres con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba El que no me levantó la mano, porque ya saben Y todo el mundo muriendo, muriendo, muriendo Todo el mundo muriendo, 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 muriendo Para abajo, para abajo, más abajo, más abajo Para arriba, para arriba, para arriba, más arriba Todo el mundo muriendo, muriendo, muriendo Seguro que sí Saludos para Tony Chigul y la casita mexicana del Bimasac Saludos amigo Tony Saludos aquí para el soldado El amigo militar Saludos aquí para toda la audiencia de Radio Imperio HD Saludos también a la familia Benito Benito Barreno Amigos de San Martín Saludos para los padres ¡Al favor! Saludos a las amigas, la familia Pate Grandantes Allá en la primavera Con mi compadre, a don Víctor Patén Y a toda su familia A Wilmer Bueno, a todas las familias, a los grandes Gracias por ver el video 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 Yo creo que Gracias por ver el video Y Arriba, arriba Arriba, arriba, arriba Y Música Música Y Y entonces Música 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 Y 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